Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo un vídeo especial festivales porque sabéis que es la época que a mí me encantan, de hecho grabé este vídeo porque la semana pasada estuve en el Mad Cool aquí en Madrid con uno de los carteles más increíbles que recuerdo y dije el primer día, porque luego ya los siguientes días no estaba tan enérgica, digamos, dejémoslo ahí dije el primer día pues voy a hacer un Get Ready With Me que hace mucho que no hago y dije bueno pues les voy a enseñar paso a paso como me preparo la verdad es que estos vídeos me gustan porque tienen un poquito de todo, ¿no? pues de, no sé, consejos de tratamientos, de maquillaje tienen ropa, tienen un poquito de todo y dije pues qué mejor excusa que un festival que me voy a hacer un maquillaje especial y con un look especial y una puesta a punto también muy especial así que empezamos ya mismo Bueno, antes de nada estaréis notando que no me decís nada el caso es que he ido a Pelu esta mañana y la verdad es que estoy súper feliz y me creo, no sé, que tengo un pelo precioso si queréis saber lo que me he hecho y ver el paso a paso subí el vídeo a Instagram TV lo podéis ver allí como sabéis es la nueva funcionalidad de Instagram arroba trendy barra baja taste por si no me seguís y ahí subí toda mi visita a la pelu que me hicieron, que pedí, donde me lo hice, todo y ahora sí que sí os voy a contar mi puesta a punto para el primer día del Mad Cool y todo empieza la noche anterior porque esto, esto era importante para mí era una ocasión especial y dije quiero estar fresca como una lechuga y estar decente, visible y mona así que ya la noche anterior empecé con este Get Ready With Me con dos productos el primero de ellos para el pelo que es de la marca Alterna de la línea Caviar y es un producto para darte dos o tres veces a la semana cuando te vas a la cama para dormir con él y luego al día siguiente te lavas el pelo se llama Overnight Rescue y lo que hace es pues hidratar el pelo y repararlo y lo segundo es un aceite serum es más bien un aceite de Kiehl's de la marca Kiehl's que sabéis que es la bomba y me encanta la verdad es que tiene unos productos súper buenos y este aceite la verdad es que hidrata muchísimo yo sobre todo durante el verano noto que la piel se me reseca un montón aquí en Madrid con el calor y este aceite en concreto se llama Midnight Recovery Concentrate recuperación de medianoche concentrada y después de un largo y bonito sueño y con la piel y el pelo preparados para un gran día de fiesta lo que hice inmediatamente antes que va a ser pues nada pues irme a la ducha ¿qué voy a hacer? pues irme a la ducha poner una canción animada y festivalera que os dejo también aquí el nombre de la canción por si os mola ahí me flipa esta me da como súper subidón y buen rollo bueno para que lo sepáis aunque la ducha no se ve utilizo últimamente de la misma gama que os he enseñado el producto que utilizo por las noches de alterna que había utilizo tanto el shampoo como el acondicionador después de salir de la ducha lo primero que hago es darme un aceite en el pelo que este no hace falta aclarado se deja este que utilizo es el aceite de tratamiento de Moroccan Oil la verdad es que me gusta mucho porque deja el pelo suave hace que peinarlo sea mucho más fácil y además también ayuda con la hidratación del pelo y por supuesto una crema hidratante siempre después de la ducha sobre todo antes de maquillarme siempre estoy súper contenta con una que compré el otro día en una tienda ecológica aquí debajo de mi casa es todo bio eco de hecho solo tiene ingredientes naturales de bambú y no sé qué otra planta rara esperad que lo leo a mamelia es de la marca Logona y se llama Day Fluid mate finish es para evitar los brillos que además justo en verano con el sudorcillo y tal utilizo muchos productos de este tipo para matificar para que no nos salgan brillos aquí con el caloreto y por supuesto algo que no puede faltar bueno en general en verano es la depilación y no os voy a engañar realmente lo hice en la ducha pero como tengo una bañera tan bonita me apetece hacerme un poco la guay sacando las penas por encima de la bañera y lo hice de hecho con esta maquinilla de Venus creo que es nueva porque yo no había visto nunca se llama Swill yo siempre he utilizado Venus utilizaba la Breeze que es no sé la que ha habido como siempre y esta lo guay que tiene es que veis que tiene una bolita y eso hace que el cabezal se mueva y por ejemplo para las rodillas para las zonas más chungas que no llegas es súper cómoda y además lo que es la hoja o sea lo que corta tiene cinco hojas pequeñitas y la verdad es que noto que me deja mucho mejor depiladas las piernas obviamente después me sequé el pelo y de hecho no me hice nada más en el pelo porque iba un poco justa de tiempo y no quería perderme el primer concierto y una vez que tengo las piernas depiladas el pelo limpio y súper hidratado la cara limpia y súper hidratada que queda pues ponerme a maquillarme lo primero que hago siempre me suelo maquillar antes de vestirme para empezar porque si no muchas veces no os pasa que os empecéis a probar cosas y no os veis y no os veis yo me he dado cuenta que si me maquillo antes de vestirme esas ocasiones se reducen al mínimo son muy pocas o sea como ya me veo mejor más guapa mejor cara pues la ropa veo que me favorece más y no me rayo tanto porque si no hay veces que me pruebo 70 cosas antes de salir de casa entonces lo primero que hago es maquillarme y para el maquillaje he utilizado un montón de productos el primero de todos como no un primer matificante este es de Benefit de la gama Pore Professional y se llama Perl Perla ¿no? es el botecito este rosa que veis y la verdad es que me gusta mucho porque además de unificar el tono y preparar la piel para el maquillaje este concretamente matifica muchísimo y da como luz a la cara ¿no? la verdad es que estoy súper contenta siempre utilizaba el Pore Professional normal y la edición Perl que os está aquí me tiene loquita últimamente después utilizo un corrector de MAC la verdad es que siempre utilizo el mismo esto sí que no voy cambiando es el Mineralize de MAC yo utilizo ahora en verano que estoy morena el número NC35 y como veis lo utilizo realmente casi como base ¿no? lo utilizo para todas las zonas que tengo rojeces o que tengo venitas o que tengo más imperfecciones en la piel y lo extiendo mucho para que quede difuminado el siguiente paso es utilizar un stick en este caso he utilizado este de NYX que se llama Bright Idea es el número 12 que como veis es bastante marrón para hacer una especie de contouring muy de andar por casa súper básico la zona de abajo del pómulo justo el perfil de la cara por los lados la mandíbula el perfil de la nariz y lo utilizo también un poquito de sombra de ojos me lo pongo al párpado móvil y lo extiendo con una brocha la misma brocha que se puede utilizar para una base por ejemplo una brocha de estas que no son blanditas que son más duras después del stick siempre aplico un poco de polvos de sol en este caso he cogido mi paleta de Benefit que tiene mis iluminadores broceadores y coloretes preferidos se llama complexionista la paleta pero bueno si no los podéis comprar por separado también cada uno de estos yo para polvos utilizo los Hula y los aplico con esta brocha que como veis es biselada que es como en diagonal porque me ayuda pues para darme en los pómulos pues en las mismas zonas que he dado el stick moreno me aplico polvos después para difuminar un poco el efecto y para dar también un acabado más mate porque el polvo siempre nos va a dar un acabado más mate y después con el dedito que como veis yo hago muchas cosas con el dedito soy muy de andar por casa cojo el iluminador en este caso he cogido el whatsapp de Benefit de la misma paleta y lo aplico justo al final de los pómulos en el centro de la nariz y por debajo del arco de las cejas siempre hago como una C como veis entre el arco de las cejas y el pómulo y luego en el centro de la nariz y un pelín en el labio bien hasta aquí digamos que ya tengo la piel ya he hecho lo que es toda la piel y a partir de ahora pues ya solo me queda un poquito de eyeliner en este caso estoy utilizando uno que os enseñé no sé en uno de los últimos vídeos que es este gel de Chanel últimamente no utilizo otro que no sea en gel este es la caña la verdad es que dura muchísimo pero bueno tenéis opciones más económicas también y súper buenas de Max Factor y de L'Oreal y esta viene además con su propio pincelito y solo me lo di como veis al final de el ojo no me lo di desde el principio desde el lagrimal me lo di al final del ojo por arriba y por abajo porque como es un maquillaje de festival quería hacerme algo especial que veréis en el siguiente paso para darle un toque especial a este maquillaje y no ir como todos los días a un festival lo que hice fue coger mi lápiz de Rimmel London que se llama Scandal Eyes y como veis es un tono blanco pero como con un toque ahí plateado como que brilla un poquito y lo que hice fue darme desde el lagrimal hasta como una tercera parte del ojo antes de llegar a lo negro para dar un montón de luz a la mirada y yo creo que el resultado es bastante chulo y ya casi estamos terminando después me apliqué la máscara de pestañas de esto voy cambiando bastante porque me gusta probar diferentes L'Oreal la verdad es que tiene varias de mis favoritas y sin duda una es esta Million Lashes esta es la edición So Couture que lo que es es como más intenso el negro y la verdad es que me flipa es una de mis favoritas sin duda las máscaras de L'Oreal son la bomba prácticamente todas y como es un look festivalero no podía faltar un poquito de purpurina cogí esta que en realidad es una sombra de ojos líquida de MAC se llama Daseil Shadow Liquid y en concreto es el 82A y lo apliqué justo donde me había dado el iluminador pues en la parte de arriba del pómulo y debajo de la ceja y como veis está un extra glow que además no sé es que un festival sin purpurina pues es que no es un festival y para los labios utilizo un tono que también muchas veces me preguntáis porque lo utilizo muchísimo a diario la verdad es que de hecho tengo dos barras ahora mismo porque si la pierdo se me gasta lloro porque la vez es la que más utilizo y es de Urban Decay es de la colección Comfort Mate que es el tono Back Talk es como este rosita con un poco de malva mate como su nombre indica la verdad es que no me puede gustar más uno de mis grandes descubrimientos en lo que ya no puedo vivir son estos sprays que te fijan el maquillaje y que hacen que te dure mucho más este de momento es mi favorito de todos los que he probado es la caña que es All Nighter de Urban Decay es la bomba y entonces te lo pones así por la cara esperas a que se seque y estás lista y otra cosa que no puede faltar en un look de festival que son que son los brilli brillis en la cara las pegatinitas de brillantitos la verdad es que estas son del año pasado y no sé si siguen este año a la venta no tengo ni idea porque es que son la caña cuando me he comprado otros la verdad low cost no me duran ni ese día porque se me van cayendo estos son de Benefit son súper buenos como veis además vienen con unas pinzitas para poder cogerlos cómodamente porque son muy pequeñitos y es que los reutilizo y siguen pegando y no se caen de verdad volví del festival os prometo con todos los brillantes en la cara y como veis lo que hice fue hacerme una línea desde el centro de las cejas hacia arriba en la frente y utilicé diferentes tonos el primero que puse fue como un tono bronce y luego tres blanquitos y los combiné de la misma manera en el lacrimal y al final del ojo en el lacrimal me puse el tono bronce que hacía como un triángulo con el primero de la línea de la frente y al final de las pestañas me puse dos blanquitos la verdad es que no me puede molar más como quedó este maquillaje la verdad es que todo el mundo me lo decía por ahí cuando quedaba con mis amigos te has hecho como mola como brillas bueno en realidad es más bien por los brillantes y la purpurina porque el resto del maquillaje quitando el blanco es lo que me hago siempre ya se nos queda hablar del look también quería elegir un look especial y lo primero que quería estrenar que tenía clarísimo es esta blusa con ese estampado no sé super hippie en ese tono granate combinado con blanco con mangas acampanadas a capas no sé es que me flipa lo veo como súper boho cool y me encanta tenía muchísimas ganas de estrenarlo es The Revolve Clothing si todavía sigue en la tienda os pondré el link debajo y si no bueno os pondré las marcas aunque sea para que lo sepáis todo lo que esté en tienda os pongo el link ya lo sabéis y lo combiné con unos Levis 501 en un tono clarito para que destacasé más con un cinturón de cuero que este me lo compré hace mil años en una tienda en Nueva York y no sé de qué marca es no os lo puedo decir lo siento pero bueno un cinturón marrón con huevilla plateada muy básico y en los pies para ir a un festival jamás se me ocurriría ponerme una sandalia así que siempre opto o por deportivas o por botas pero que ya sabéis que yo soy muy de botas en verano muy de llevar botas con shorts con faldas con vestidos me flipa como queda de hecho tiene que hacer un calor horrible para que no me ponga unas botas así que me puse estas botas de antes super cañeras que son de Musa & Cloud pero de la colección de invierno de hecho el otro día en una tienda en Madrid paseando aquí por el centro por sol las vi en rebajas en una tienda así que quizás las encontréis rebajadas por ahí que todavía queda en stock en alguna tienda y para completar el look me puse unos pendientes así como muy hippies grandes con unos triángulos y un bolsito super bonito que como veis bueno tiene un tono crudo un tono nude muy clarito con una hebilla super grande es muy cómodo además porque no pesa es pequeñito es manejable y te cabe todo lo esencial pues esto ha sido todo mis chicos que os parece mi look para ir al mad cool espero que os guste si es así me das un like también si os ha gustado este tipo de vídeos que como veis os he recomendado de todo o sea desde cremas a productos para el pelo a maquinillas para depilaros las piernas maquillaje y todo entonces si os gustan estos get ready with me si queréis os hago más con alguna ocasión especial o al revés os puedo hacer uno de diario también en plan que sea más básico en fin lo que vosotros digáis no olvidéis suscribiros al canal os mando un besito muy fuerte que tengáis una semana muy feliz nos vemos el próximo lunes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!